A partir del 9 de septiembre, los fanáticos del entretenimiento y el deporte en Nicaragua pueden contratar VIX Plus a través de Tigo y acceder a su contenido favorito en español, contratando VIX Plus con Tigo TV solo por $5.99 con el IVA incluido al mes. Los suscriptores podrán disfrutar del contenido a través de su televisor Contigo Hogar, incluyendo por primera vez en Tigo, los partidos de la Liga Española en HD. Próximamente, estos suscriptores también tendrán acceso a este contenido a través de la aplicación del streaming de VIX Plus. Estas son grandes noticias para todos los clientes del servicio Tigo residencial, quienes recibirán contenido de VIX Plus y la Liga Española de Fútbol sin costo adicional hasta el 20 de septiembre. Luego de estas fechas, estará disponible una opción para activar mensualmente el servicio de VIX Plus para continuar disfrutando de la programación Premium. Michael Hernández, director de marketing de Tigo, Nicaragua, dijo que esta es la mejor forma de estar más cerca de los clientes por medio de la innovación constante de los servicios y que esto lleva a buscar los mejores aliados para sumarles el valor y no perderse de ningún partido de la Liga en la historia. A partir de hoy disfrutaremos al máximo la pasión del fútbol y el contenido de Premium de VIX Plus en Tigo, expresó Michael Hernández. Para activar el servicio Tigo residencial y el paquete Premium que incluye VIX Plus, se puede realizar ingresando al sitio www.tigo.com.ni o también por medio de la aplicación MiTigo y en las tiendas Tigo en todo el país. Con VIX Plus, vive la pasión de la Liga Española y disfruta de los mejores contenidos y estrenos Premium en español con tu gría de canales. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.